Bueno, previo a las elecciones, seguimos conociendo a las candidatas y a los candidatos. En este caso nos vamos a ir al departamento Pedernera, allí a la ciudad de la calle Angosta, a Villa Mercedes, porque en línea está con nosotros Virginia Lucero, precandidata a concejala de Villa Mercedes. Virginia, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Pablo, de este lado? Buenos días, Pablo. Buenos días a toda la audiencia. Un placer. Bueno, sí. Sí, Virginia, ¿cómo te toma esta candidatura? ¿En qué momento de tu vida? Para aquellos que no te conocen, contanos un poquito de vos. Bueno, primero que nada me voy a presentar para quienes no me conocen. Tengo 32 años, soy una ciudadana común y corriente, que bueno, que hoy ha decidido aceptar esta candidatura como concejal en tercer puesto. Bueno, he estudiado en la universidad pública, me he recibido como ingeniera agrónoma, formo parte de los jóvenes del Alberto, si bien esta es la primera vez que me postulo, hace varios años que venimos trabajando todo lo que es la parte social, venimos trabajando sobre lo que es innovación educativa, a través de la creación de proyectos que hoy son dos escuelas generativas, formo parte de lo que es la impronta juvenil que viene con los cambios de generaciones. Claro. Virginia, ¿y hoy esta candidatura en qué momento de tu vida te toma? Porque vos decías, vengo trabajando con las jóvenes, con los jóvenes, cerca ahí, militando con los jóvenes de Villa Mercedes. ¿En qué momento de tu vida te toma esta candidatura? ¿Cómo fue el momento cuando te llaman, cuando te convocan? Bien, yo actualmente soy coordinadora general de la Escuela Generativa Félix Máximo María, la verdad que me tomó por sorpresa, bueno, agradezco mucho a quienes confiaron en mí para poder ocupar este puesto, así que, bueno, estoy muy contenta, y, bueno, también sabemos que es una situación complicada, porque hace un año y medio que estamos atravesando una pandemia que nos atravesa a nivel mundial, pero, bueno, que gracias a la política de nuestro gobernador y a que gobierna desde la transparencia y el compromiso ético y político con el interés público, hemos logrado afrontar esta pandemia de la mejor manera. Virginia, ¿y vos como candidata? Porque, a ver, por allí los que te conocemos un poco más, sabemos tu gesta política, tu trabajo, el estar cerca de los jóvenes, cerca de la educación, como política, ¿cómo arranca este nuevo camino? Ya como candidata, si bien las acciones políticas las venías realizando, hoy como candidata, ¿cómo estás en ese lugar? ¿Ha cambiado tu vida desde ese momento? Sí, 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 por supuesto. Bueno, desde la lista fuerte de San Luis estamos escuchando y acompañando a muchos sectores sociales que justamente han sido golpeados económicamente por la pandemia, tanto como los sectores productivos, las pymes, y, bueno, por supuesto, los jóvenes, que yo estoy en contacto día a día acá y, bueno, en la escuela, y sabemos cómo es la situación que viene ellos. Claro, claro, claro. Virginia, esta es definitivamente una elección diferente a las que conocemos, más allá de los candidatos, sino que por dos puntos. Primero, por el contexto de pandemia. Segundo, porque tal vez no se puede convivir el día a día con el vecino, con la vecina, como eran otras campañas, el ir en busca del abrazo, sentarse a tomar mates, a charlar. Vos que sos de las nuevas políticas, de las nuevas generaciones de la política, ¿cómo vivís esta nueva elección, esta nueva política? La que ha dejado la pandemia, ¿no? Sí, la verdad que es muy difícil trabajar en pandemia, porque, como saben, nosotros desde el peronismo trabajamos mucho lo que es el territorio. Claro, el estar cerca de la gente, el día a día en la calle. Tal cual. Entonces, bueno, es complicado, nos seguimos cuidando, respetando los protocolos, y, bueno, trabajamos con mucho cuidado a través de las redes sociales, tratamos de informar todo lo que va sucediendo en el día a día, y, bueno, informando todas las obras públicas que se están realizando en nuestra ciudad y en nuestra provincia. Claro, claro, claro. Virginia, ¿y cómo imaginas el futuro como concejala? Porque, a ver, supongamos que las cosas se dan como esperás, como espera el partido, vas a tener que dividirte, tal vez, entre concejal, docente, ¿cómo te imaginas? ¿O preferís ir poco a poco? ¿No te imaginas todavía ese momento? Sí, sí, actualmente ya estamos pensando en proyectos. Yo, por lo menos, desde lo que es mi rol y mi profesión, que es en la parte educativa y como ingeniera agrónoma, trabajar en proyectos sobre el cuidado del medio ambiente, sobre todo lo que son las huertas, activación de los cordones de redortícol. Así que, bueno, la verdad es que vamos a poner todo el empeño y todo el tiempo necesario para que la ciudad siga creciendo. La idea es, ¿es por ahí? ¿Tu campaña, de tu lugar? Apuntarla ahí, ¿no? El cuidado del medio ambiente, en las energías, apuntarla ahí, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, ha salido un informe de la ONU sobre el impacto del cambio climático y, bueno, la verdad es que estamos en una alerta roja y, bueno, esto va a traer consecuencias a las futuras generaciones si nosotros no seguimos cuidando el medio ambiente. Claro, claro, claro. Virginia, las mujeres son las protagonistas en esta elección. ¿Vos como mujer, como representante, como joven, hoy en el Día de las Juventudes también, ¿crees que este es tu lugar? ¿Vas a ir por acá, por esto, por revalorizar los valores, valga la redundancia, de los más jóvenes? Sí, tal cual. Vamos a siempre luchar por el lugar de la mujer y de los jóvenes que, como ya lo hemos mencionado y lo ha mencionado el gobernador, es muy importante trabajar para ellos y son el futuro. Gracias, Virginia, un placer. Seguramente estaremos en contacto en otra oportunidad, así que, bueno, muchas gracias y un placer. Listo, Pablo, muchas gracias. Gracias.